Imágenes, músicas y animes a sus respectivos creadores, sin más que decir que empiece, calma, eso era lo que sentía, una tranquilidad que el cambio de dimensiones siempre me regalaba, el viento frío que siempre me envolvía cada vez que iba a otro mundo, ese frío tan reconfortante ya me haría notar que era de noche, era tal mi satisfacción que ni siquiera me tomaría las molestias de abrir los ojos. Para ver si ya estaba a punto de impacta contra el suelo, total ya sé que ni aunque caiga en el suelo me haría algo, pero esta vez sería diferente, si sentí como chocaba con algo sólido, pero ese sólido me empezaría a envolver hasta que me cubriría por completo, con mi sentido de la orientación sentiría como estaría descendiendo, pero tras tomar otro respiro y por fin dejar que las ondas sonoras. Lleguen a mis oídos lo notaría, la amarga y leve desagradable sensación de respirar el líquido me disgustaría tanto como escuchar solo las burbujas que rápidamente estarían yendo hacia la superficie, por fin decidiría abrir los ojos así solo logrando ver la luz distorsionada que pasaría por los metros de agua encima mío, aunque mi cuerpo ya se habría acostumbrando a respirar el agua y no necesitará salir, sabría que solo quedarme ahí solo me hará perder más el tiempo de saber sobre este nuevo mundo, la gravedad sería moldeada y cambiada junto a el agua que sería impulsada en mi espalda así recortando esos metros de profundidad en segundos, mientras que mi falta de gravedad y eliminación del rozamiento del aire, harían que un impulso que solo te elevaría 6 metros, se conviertas en 830 en un segundo, la silueta que ya habría llegado a los 3 kilómetros de altura solo abriría con atención sus ojos que brillarían en la oscuridad con un rojo fuerte, pero estos solo recorrerían toda la distancia que podrían ver, solo agua, Dios esta vez por alguna razón lo habría mandado a la mitad del océano, no, yo solo me quedaría ahí flotando algo confundido al no entender, acaso Dios se equivocó, o acaso le dio pereza decidir a donde enviarlo, mejor decidiría no darle importancia y solo saber a donde ir, pero algo raro pasaría, al el pelo blanco intentar sentir alguna presciencia, este no sentiría nada, al intento este sabría que Dios habría bloqueado esa habilidad, eso lo sabría al ni siquiera poder sentir siquiera la energía del núcleo de él. Planeta, el peli blanco solo chasquearía la lengua al saber que estaba perdido, pero en fin, mejor se ponía en marcha ahora, al instante el mar a 3 kilómetros debajo de él se sacudiría con brusquedad al el peli blanco no controlar bien los vectores de la onda de choque que se crearían al este cambiar de forma brusca la presión del aire así creando una explosión que lo mandaría volando a gran velocidad, este intentaría sentir cualquier vector que no esté ligado a los que sentía de el agua, pero este notaría que de pasar a poder controlar los vectores de multiversos enteros, ahora solo podía controlarlos en un radio de 10 kilómetros, que no suelaría nada para quejarse, pero el peli blanco ya estaba acostumbrado a poder usar su control vectorial a escala multiversal, pero su mente dejaría de pensar cuando por fin sus vectores captarían algo, por su velocidad y masa al instante sabría que era un pájaro, eso me diría que habría tierra cerca así que solo me aliviaría antes de poder sentir miles de vectores en mi rango, estos serían ya que cada hoja de césped se movía, cada hoja de los árboles se movía un poco, más cortezas de los árboles comprimiéndose molecularmente al lado. No se hacer su efecto de comprimir las cosas al estas estar más frías, cada uno de esos vectores eran sentidos por mí, al instante yo ya estaría sobrevolando esa zona, siquiera ya habría encontrado tierra pero ahora era encontrar siquiera alguien, o algo con lo que podría saber en qué mundo está, los ojos del peli blanco se iluminarían al este lograr hacer que su cerebro asimile más rápido. Cualquier tipo de información, a tal punto que este lograría recordar el número exacto de plumas en pájaros que iban volando, pero por fin sus ojos verían lo que este quería, entre toda la noche y de manera casi imperceptible para casi todos, humo saldría de una zona muy densa del bosque, el peli blanco en unos segundos la llegaría donde estaba esa señal, este controlaría los vectores de él. Sonido que producía, al hacer esto el retendría el sonido y lo desviaría hacia el cielo en forma de rectángulo en vez de dejar que se expanda, al hacer esto el peli blanco podría dar un puñetazo que ni siquiera se escucharía mover el viento, pero ya el peli blanco sabiendo eso, él solo se subiría en un árbol para ver el fuego que chispoteaba como era de esperar, ahí para su confusión estaba una mujer, una mujer que estaba abrasando sus rodillas mientras tenía un saco de dormir al lado y una mochila en el otro lado, aunque intentaría saber que pensaba la mujer y recopilar información, para mi disgusto no podría infiltrarme en sus ondas cerebrales, mi precisión con los vectores habría bajado de sentir los átomos a no poder sentir incluso impulsos eléctricos que eran más pequeños que una aguja, ante esto solo podría verla esperando poder formular algo con sus movimientos, pero para mi sorpresa, esta tomaría su espada y la vería con tristeza, antes de poder hacer algo, ella la tomaría con fuerza y con lágrimas y pesar en su cuerpo, esta la apuntaría a su pecho, antes de un movimiento atravesarse, al líquido rojo saldría sin parar así manchando el filo de la espada y la ropa de la chica, esta solo estaría soltando lágrimas mientras clavaba lo más posible la espada en su estómago, yo me quedaría impactado al ver esto, estaría por salir pero al final decidiría que no, ella decidió tomar su propia vida y yo no era nadie para juzgarla ya que ni siquiera sabía quién era, la mujer o mejor llamada adolescente caería de un costado antes de que también de su boca saliera aquel líquido rojo, con mis vectores sabría que su corazón se habría detenido, yo solo bajaría del árbol y me acercaría a él ahora, cada ver, vería fijamente los ojos de la adolescente que ahora que la veía bien esta tendría el pelo café y ojos amarillos, algo raro pero no demasiado, tras verla fijamente no me sonaría de nada, así que solo decidiría girarme y abrir la mochila de esta, dentro me encontraría con cosas triviales como ropa y algunos objetos para hacer fuego junto a un arco y flechas, eso me ayudaría a saber que podría ser un mundo nada avanzado, o uno de los clásicos que podrían tener magia, pero al usmear un poco más, descubriría un libro, al tomarlo y verlo, con solo su textura y de los vectores que estaba hecho, confirmaría que era una época antigua, pero al estar por abrirlo, un sonido me llamaría la atención, eso sería una voz masculina de diría, cariño lo brezca, pero en ese momento la voz se catarís y yo con gran sorpresa ver a un hombre asomándose por un árbol y así viendo a la mujer muerta y luego a mí que estaría con la mochila de esta en mis manos, la sorpresa no desaparecería de mi cara no al estar en esta situación, sino porque no habría manera de que no habría sentido los vectores de esta persona, como logró entrar en mi rango sin que me diera cuenta, pero en ese momento el hombro para mi sorpresa me vería con una cara de odio imbuida de tristeza, para mi sorpresa en hombre sacaría un arco que tensaría con una fuerza impulsada con odio, este soltaría la cuerda haciendo que la flecha vaya directo hacia mí, yo sólo cambiaría sus vectores, haciendo que ésta se desvíe, el hombre con lágrimas en sus ojos prepararía otra flecha que para mi confusión lanzaría a el cielo haciendo que yo la vea, pero este al instante cargaría tres flechas más que me lanzaría, dos flechas serían reflejadas a mis lados, mientras que la última sería hacia arriba para desviar la que estaba cayendo, al hombre al ver esto y haciéndose quedado sin flechas, este iría con una espada mientras lágrimas aún brotaban de él, hombre, porque ella aún tenía vida, luchamos todos y casi morimos todos para que ella escape y tú me la quitas, vas a morir cabrón, este lo gritaría girando su espada a mi cuello, pero en ese momento su ira y dolor se desvanecerían mientras este lentamente cerraba sus ojos, pero antes de morir este sólo vería unos ojos rojos confundidos. Ya tres haber matado al que creo que era el padre de la joven, decidiría al final sólo dar un salto y salir volando con sólo el libro en mis manos, pero aún seguía confundido que como que habría pasado, no por lo de hombre que era completamente normal, sino porque su control vectorial parecía estar fallando en algunas cosas, pero al final de cuantas mejor no pensaría en eso ya que podría ser que Dios esté sólo ajustando aún mis poderes en este mundo, pero por mientras, a leer el libro que podría ayudarme, 30 minutos después, 30 minutos tomaría leer la historia de una joven de 17 años de edad, ella al parecer era parte del pueblo que era controlado por bandidos y ese tipo de escorias, ella y su familia querían escapar así que junto a sus amigos decidieron irse, pero al final los encontraron a mitad de camino, ella creía que era por un soplón pero nunca lo supo, su familia y los demás le dieron la oportunidad de escapar y al parecer ella sirio durante mucho tiempo hasta que llegó ahí y se hizo de noche, ella sabiendo que probablemente su familia y amigos estaban muertos, pues tomó la salida fácil, demonios primeras malas impresiones del mundo, esto lo pensaría dejando caer el libro antes de que esté arda en fuego, ok ahora sé que en este mundo hay magia y al parecer hay un reino donde ellos querían llegar, según la descripción del camino debe de ser por aquí, al pensar esto mejor descendería para poder ver mejor los detalles y estar seguro que el camino que ahora estaba siguiendo no era uno que se parecía un poco, pero siendo sincero creo, que fue una de las peores decisiones que pude haber tomado para futuro, esto sería ya que unos kilómetros más adelante, se podría un grupo de mercenarios que con satisfacción estarían transportando un gran carruaje con muchas personas capturadas, una de ellas era una pelirroja de ojos negros que con su apariencia podía infundir miedo, pero ahora mismo era una prisionera de esos bandidos, ella se llamaba Okira, una nueva reencarnada que al ser nueva no controlaba sus poderes, pero para su mala o buena suerte, ella y los demás, estaba a unos kilómetros de encontrarse con el diablo, hasta aquí el capítulo.